Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les quiero mostrar como conseguir la espada de la luz y la espada de la oscuridad de una forma muy fácil y casi al principio del juego. Pero antes de empezar, no se olviden de darle like y suscribirse para que no se pierdan nada de mi contenido. Otra cosa que les quiero decir es que en la caja de comentarios tendrán acceso al nuevo Discord donde podrán disfrutar de diversas modalidades y pasar un buen rato. Bueno amigos, el primer paso que tenemos que seguir es dirigirnos a esta catacumbas de grieta neblinosa. Les pongo el mapa más grande para que se guíen, sería justamente aquí y les podemos hacer recorrido desde la gracia frente del castillo, solo tienen que seguir este recorrido que les muestro en el mapa. Nos metemos por aquí y vamos a llegar a la catacumba, aquí estamos y vamos allá. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya estamos en las catacumbas de grieta neblinosa y desde aquí les vamos a recorrer lo que tienen que seguir. Aquí nos vamos a la izquierda. Mucho cuidado con esos enemigos. Y aquí mucho cuidado porque nos va a caer del techo con una plataforma. ¿Se ven? Bien, vienen acá, se quedan aquí. Seguimos reto, aquí a la derecha. Y aquí giramos a la izquierda. Bueno amigos, aquí esperamos que caiga esto, o sea, esta plataforma, nos dejamos caer y nos vamos hacia atrás. Esperamos que caiga y vamos hacia adelante. Ya estando abajo amigos, solo tenemos que seguir el recorrido que les voy a mostrar. Bajamos por aquí. Yo ya he derrotado a los enemigos que están en esta sala, así que ustedes tengan mucho cuidado. Lo he hecho para ir un poco más rápido. Aquí va a haber otra sala con esa plataforma de pinchos, así que mucho cuidado. Entramos por aquí. Y aquí amigos, mucho cuidado porque en este segundo hay un hueco y nos podemos matar. Vamos al siguiente. Bueno amigos, aquí les recomiendo que salten en el murito este. Y apenas caiga saltamos a la plataforma, ¿no? Aquí. Esperen que te me olvidó. Venimos acá. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar que caiga la plataforma. Saltamos encima. Y nos vamos hasta aquí y giramos a la derecha. Y aquí vamos a encontrar la espada en funda de piedra. Bueno amigos, el siguiente paso sería dirigirnos hasta esta gracia de aquí. Entrada al distrito de la iglesia. La verdad, no es muy complicado de llegar. Por ejemplo, ustedes pueden salir de esta gracia de aquí. Ruinas de Mor se vienen por aquí. Por aquí entran. O sea, se dejan caer abajo de las ruinas. Y van a salir por esta parte de acá. Aldea Osea. Y es solo seguir este recorrido. Meten por aquí. Y van a llegar acá. Desde aquí les voy a mostrar el recorrido que tienen que seguir. Para llegar a un altar para poder convertir la espada. Y van a llegar a un altar para poder convertir la espada. Y van a llegar a un altar para poder convertir la espada. Bueno amigos, ahora hemos llegado a la gracia almacén primer piso. Y desde aquí les voy a mostrar el recorrido que tienen que hacer. Para convertir la espada en la espada de la luz. Y van a llegar a un altar para poder convertir la espada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tienen que hacer? La verdad es un poco lioso, así que se los voy a ir explicando y lo voy a ir mostrando paso a paso para que no se pierda. Esta parte de aquí es muy normal, solo hay que seguir un poco reto. La verdad es que es muy bonita esta parte. Me gusta bastante. Y a partir de aquí es que se pone un poco laberíntico todo. Pero yo les voy a mostrar paso a paso todo lo que tienen que hacer. Aquí seguimos todo reto. Luego nos vamos por aquí por la derecha. Esta puerta que ustedes tienen enfrente va a estar cerrada. La abren. Tienen que bajar de caballo, la abren y entonces seguimos reto. Aquí seguimos todo el camino. Cuidado con esos porpiones. Vamos yendo un poco así a la izquierda. Vamos a llegar a esta sala de aquí amigos. Y por aquí debería de haber otra puerta que también va a estar cerrada. Bueno, aquí están las antorchas para que sigan. Y ya es solo seguir este recorrido. Y nos dejamos caer. Y por aquí seguimos por la izquierda. Bueno, ahora estamos en Antiguas Ruinas de Raúl Este. Y ahora seguimos este recorrido. Y ahora seguimos este recorrido. Bueno, ahora estamos en la Gracia Antiguas Ruinas de Raúl Este. Y siguen por aquí. Y siguen por aquí. Y tiramos de la palanca esta. Bueno amigos, aquí les tengo que comentar una cosa. Hacen que suba el elevador. Abajo van a ver muchas de esas cucarachas. Que es la que estaba aquí. Y tiran una especie de conjuro que nos persigue. La verdad es que nos pueden matar muy rápido. Así que pues, solo para que lo tengan en cuenta. Pueden ir bajando y matando una por una. O hacer como yo, con perfumes. Y pues yo lo hago de esta forma más que todo. Porque quiero hacer el vídeo rápido. No, por aquí nos vamos por la izquierda. Y me mataron, como pueden ver. Por aquí a la derecha. Es que aquí hay muchos. ¿Sí ven? Vean lo que quitan. Bueno. Aquí amigos, tenemos que pasar por un puente invisible. Como pueden ver. No hay nada por debajo. Pero podemos pasar por él. Y amigos, aquí vamos a tener el altar. Para convertir el arma en la espada de la luz. Ustedes saben que solo vamos a poder llevar una en el juego. A no ser que alguien nos duplique el arma. O ustedes se pasen el juego nuevamente. Y consigan otra espada. Entonces ahí sí podrían tener las dos. La de luz y la de oscuridad. Pero esta es mi primera partida. Así que voy a ir primero por la de la luz. Y luego les muestro dónde está la de la oscuridad. Venimos aquí. Y ponemos a minar altar. ¿Alzar la espada en funda de piedra hacia la luz? Le decimos que sí. Y tenemos espada de la luz. Y bueno amigos. Aquí les muestro rápidamente las características de la espada de la luz. La tengo al nivel máximo. Aquí pueden ver el daño que vamos a hacer. Y pueden ver los atributos necesarios que vamos a necesitar. Para poder llevar esta espada. Aquí les muestro el ataque especial. Que la verdad es que está bastante bien. Bueno amigos. Para transformar la espada en la espada de la oscuridad. Vamos a necesitar un nuevo objeto del DLC. Que es un frasco de fragua grande. Para conseguirlo vamos a necesitar varios ingredientes. Yo les voy a mostrar dónde conseguí la receta. Y esos ingredientes. Primero que todo nos tenemos que dirigir a esta gracia de aquí. Gran puente norte. Y desde aquí amigos. Tenemos que seguir este recorrido más o menos a esta zona de aquí. Se pueden guiar por ese puente ¿no? Cuando vean el puente pues se van por esa zona de ahí. Aquí vamos a encontrar esta pequeña cabaña. Donde vamos a encontrar algunos materiales. Y la receta para poder hacerlo. Manual de gran tarro teniente. Y cogemos los materiales ¿no? Si nos venimos aquí a crear objetos. Y nos vamos a la zona de tarros. Vemos los ingredientes que vamos a necesitar. Frasco de fragua grande. Necesitamos zeta de carne roja. Ascuas de mesmer. Y rostro de fragua. Que es lo que hemos conseguido hace un rato. Bueno ahora les voy a mostrar un lugar donde pueden conseguir algunas ascuas de mesmer. Que va a ser por este recorrido por aquí. Pero sinceramente creo que por toda esta parte de por acá van a encontrar de esas ascuas. Se van a ver pues bastante porque son como especie de gusanos de fuego. Ya lo van a ver. Miren aquí hay una. Y como les digo si ustedes van avanzando por estos caminos se van a ir encontrando. Yo me he encontrado un montón. Si ven se ven como gusanos. Estas cosas rojas de aquí. Aquí hay otra. Y como les digo después ir buscando y van a ir encontrando. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Aquí también. Y aquí se pueden parmear. Los siguientes objetos. Les voy a mostrar que es lo que necesitamos. Serían. Zeta de carne roja. Y rostro de fragua. Pero rostro de fragua. Ya conseguimos dos. En la primera cabaña. Y las zetas las vamos a conseguir aquí. Donde me encuentro ahora ya mismo. Y también vamos a encontrar un tarro agrietado. Grande o gigante. No me acuerdo como es que se llama. Por aquí van a estar las zetas. En las ruinas calcinadas. Muy cerca de las ruinas calcinadas. La gracia. Al principio del juego amigos. Ustedes vienen por aquí. Van a encontrar estas zetas. También pueden matar a esos enemigos de por acá. Ellos la van a soltar también. A ver si tenemos suerte. Ahí están. Zetas de carne roja. Pero también se ven aquí así. Como pueden ver esto está lleno por acá. Y si se vienen por aquí amigos. A ver si me acuerdo. Aquí estoy. Justamente aquí vamos a encontrar un tarro. Me mato a este. Tarro agrietado grande. Justamente aquí donde me encuentro yo. Bueno. Bueno amigos. Entonces sería solo ir a crear objetos. Vamos a la sesión de tarros. Y como pueden ver. Ya podemos crear un frasco fragua grande. Aquí lo creamos. Para crear objetos. Lo que no lo sepan. Vamos a necesitar. El key de creación. Este que tengo aquí. Este se puede comprar. En el juego base. Justamente aquí. En la iglesia de L. Muy cerca de la gracia. El primer paso. Aquí va a ser el comerciante. Calé. Y a él se lo podemos comprar. El siguiente paso. Que tenemos que seguir amigos. Es venir a esta gracia de aquí. Plaza de la puerta principal. Y desde aquí amigos. Les voy a mostrar el recorrido. Que tienen que seguir. Se vienen por acá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno amigos. Ya estamos muy cerca. Ya solo tienen que seguir. El recorrido que les voy a mostrar. Se vienen por aquí. Por la izquierda. Y vamos a activar. A este gigante de fuego. O a este. Golem de fuego. Vienen por aquí. Y empezamos a trepar por estas ruinas. Y bueno amigos. Ya estamos en esta parte de aquí. Lo que tenemos que hacer. Es ponernos. El tarro gigante. O sea. Nos lo ponemos como si fuera un objeto. Y pues ya solo. Sería mirar al frente. Y utilizarlo. El tarro gigante de fuego. Encendemos esto. Él se va a parar. Porque tenemos que pasar por ahí. Y amigos. Ya estaríamos en el altar de la oscuridad. Que solo sería examinar el altar. Alzar la espada de la luz hacia la oscuridad. Si lo quieren cambiar. Le decimos que sí. Entonces vamos a tener la espada de la oscuridad. Y tenemos ya la espada de la oscuridad. Y bueno amigos. Aquí tenemos la espada. Parece un poco como. Si fuera la espada de morbo. Aquí les muestro. Las características. Espada. A más 10. Y pues los atributos necesarios. Que necesitan. Para poder llevar. Y pues obviamente. Lo que todo el mundo quiere ver. El ataque especial. La verdad es que los dos están súper bien. O sea. El de la luz. Y el de la oscuridad. Está súper bien. Y pues nada amigos. Es lo que yo les di desde un principio. Si es su primera partida. Solo van a tener una espada. Y solo pueden tener. O el de la luz. O el de la oscuridad. O sea. Ustedes la pueden cambiar. Cuando ustedes quieran. Pero solo van a poder tener una. ¿Cómo pueden tener dos. En su primera partida? Pues si algún amigo se las pasa. O si alguien se las duplica. Por eso le digo. Que pueden entrar. En mi discord. Y pues. Intentar preguntarle a alguien. Si quiere duplicar las espadas. Y así ya la tienen. En la primera partida. Dos de cada una. O sea. La de la luz. Y la de la oscuridad. Si no quieren hacer esto. Si no tienen amigos. Si no tienen online. Pues les va a tocar. Pasarse el juego. Otra vez. Para tener las dos espadas. Y así pues. Tener una de cada una. ¿No? Y no se olviden amigos. Que en la caja de comentarios. Tendrán acceso. Al nuevo discord. Donde podrán disfrutar. De diversas modalidades. Y pasar un buen rato. Espero que estén todos súper bien. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.